Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Pues yo aquí tomando el solecito en este día tan bueno de primavera, en plena pandemia del coronavirus. Sí, sí, tal como veis. Me he vuelto loco, en absoluto. Simplemente que el gobierno suizo ha decidido que la situación del coronavirus ha mejorado y hasta ha hecho un plan para salir del desconfinamiento. Ahora os lo voy a contar. Pero primero de todo, vamos a repasar las cifras. Actualmente hay más de 26.000 casos de coronavirus y el número de muertos es de más de 1.200 personas. Los casos nuevos por día oscilan entre los 200 y 300 casos. Así que la situación ha mejorado mucho porque hace unas semanas estábamos entre 500 y 1.000 y algunos días más de 1.000 casos nuevos al día. También el gobierno suizo está haciendo tests de forma masiva, haciendo más de 6.000 test diarios. Así que estas son las cifras. ¿Y cómo lo vive la gente de Suiza? Pues la gente de Suiza lo vive con total y absoluta normalidad. De hecho, cuando andas por la calle nadie mantiene la distancia de seguridad, nadie lleva mascarilla, nadie nada. Simplemente el centro, las tiendas, bares y restaurantes están cerrados, pero la gente viene alrededor del río, como yo, a tomar el sol, a hacer picnic, a hacer barbacoa, a disfrutar del buen tiempo. Y aquí el coronavirus es una anécdota y no una realidad. Para el gobierno suizo el coronavirus es un tema importante y ha decidido alargar el confinamiento una semana más. La idea era salir del desconfinamiento el 19 de abril y el confinamiento va a acabar el 26 de abril. Y el 27 de abril empieza la primera fase de desconfinamiento, que es para todos los servicios personales. La segunda fase es el 11 de junio, que es la reapertura de escuelas y universidades. Así que para los críos se acabaron las vacaciones de verano en plena primavera y van a volver a la escuela y se aranudan todas las actividades académicas y escolares. Y la tercera fase es el 8 de junio, reapertura de bares y restaurantes. Así que ya podremos ir a tomar el café, a hacer la cervecita después de trabajar y llevar a la pareja a cenar en los restaurantes. Así que esta es la realidad. Como veis las cosas pinta muy bien. A ver si el gobierno suizo no se equivoca y tiene razón y el número de nuevos casos de coronavirus sigue disminuyendo durante el desconfinamiento. Y espero que pronto el gobierno suizo reabra las fronteras, porque ahora mismo no podemos salir del país, ni podemos ir a viajar, ni la gente puede venir aquí. Así que espero que muy pronto se reabran las fronteras y la gente pueda venir aquí a Suiza y disfrutar de este bonito país en primavera. Y nosotros podamos salir también y viajar a otros países y eso. Así que nada, espero que en vuestros países la situación del coronavirus mejore mucho y nos vemos en otro vídeo. Así que dale like al vídeo y si te ha gustado más, dale más like. Te dejo aquí el link para suscribirte aquí. Dale aquí a suscribirte. No te arrepentirás y además es gratis. Así que no pierdes nada. Clica. Solo vas a tener ventajas. Y aquí te dejo algunos vídeos por si quieres ver más aventuras nuestras en Suiza o simplemente por el coronavirus no sabes qué hacer y quieres ver otro vídeo. Así que tú mismo. ¡Gracias!